¿Qué bien me dices si la guaya o mi negra preciosa gira guantanamera? Guajira guantanamera, Guajira guantanamera, nadie me dice si la guaya, los odos en Tijuana y que la negra ya le espera para frenarle bien las patas. Nadie me dice si la guaya o miегa preciosa gira, tus pies morena, que cuando dices que con ganas pagarías tu mil quincena. Ay, Guajira, guantanamera, Guajira, guantanamera. Solo dos en la guaira, no es negra, o mi negra preciosa, la llama la bochinchera, porque presume ella es hermosa, Guajira, guantanamera, Guajira, guantanamera. Gracias.